Perú quiere conquistar a Bolivia y Ecuador. Existe un candidato peruano que se plantea duplicar el tamaño de Perú. Su verdadero deseo es revivir el imperio Inca con todos los territorios que le pertenecían hace 500 años. Para eso, Perú tiene que conquistar Ecuador y Bolivia e incorporarlos a su territorio. Y no solo eso, este candidato quiere declararle la guerra a Chile para recuperar las dos regiones arrebatadas en la guerra del Pacífico. A tal punto llega su idealización de las glorias del imperio Inca que llega a declarar que los únicos con el derecho de gobernar Perú son los de raza Cobrisa, es decir, los descendientes de los habitantes precolombinos de los Andes. Entrar en guerra con tres países limítrofes al mismo tiempo y revivir un imperio caído hace 500 años. ¿Son posibles estas ideas? En este video te lo contamos. Perú, Bolivia y Ecuador comparten una historia común. Hacia el siglo XV de nuestra era, el imperio Inca había dominado gran parte de la cordillera de los Andes. Los actuales territorios de Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Argentina y norte de Chile, formaban parte de este gran imperio dominado por una de las más importantes civilizaciones de la América precolombina. La capital de este glorioso imperio estaba situada en la ciudad de Cusco, en el actual Perú. Como son los tres países cuyos territorios fueron los más conquistados por los incas por mayor tiempo, Perú, Ecuador y Bolivia tienen un pasado que los une y una cultura muy similar que los vuelve hermanos. Pero el imperio incaico no es la única historia en común que une a estos países. En 1836, varios años después de las guerras por la independencia, Bolivia y Perú se unen bajo un mismo estado. Se trata de la Confederación Perú-Boliviana. Este estado fue conformado y liderado por el mariscal boliviano Andrés de Santa Cruz, y su capital estuvo en Tacna, una ciudad al sur de Perú. La gran nación también poseía territorios del actual Ecuador. Casi un 75% de este país era parte de la Confederación. Por toda esta historia compartida, siempre estuvo latente el sueño de unir Ecuador, Perú y Bolivia. Volver a formar una gran nación como existió en esos tiempos remotos. En el 2011, el entonces presidente de Perú, Ollanta Humala, expresó su deseo de que Perú y Bolivia vuelvan a ser una sola nación como en los viejos de la Confederación. Algo similar declaró en el 2015 el entonces presidente boliviano, Evo Morales. Estas declaraciones fueron interpretadas en su momento como simples expresiones de hermandad entre los países. No como el deseo de unir políticamente Perú y Bolivia en un solo país. A nadie se le ocurría que pudiera conformar un nuevo país producto de la unión de estos tres. Pero ahora existe un sujeto que promete unir no solo Perú, Bolivia y Ecuador, sino también volver a conquistar para el Perú los territorios del norte de Chile. Se trata del hermano del expresidente peruano, Ollanta Humala. Su nombre es Antauro Humala y es un militar retirado del ejército de Perú. Sus ideas populistas están ganando cada vez más adeptos en las redes sociales. Antauro Humala se ha convertido en un personaje mediático y muy popular entre los peruanos. Ya ha expresado sus intenciones de ser presidente en el año 2026 por la manera en la que está creciendo su imagen. Tiene amplias posibilidades de dirigir los destinos del Perú luego de las próximas elecciones. ¿Habría que ver si cumple con las excéntricas promesas de campaña que han hecho crecer su popularidad? ¿Cuáles son las promesas de Humala si gana la presidencia de Perú? Su movimiento político se proclama como etnonacionalista. El eje principal es el deseo de restaurar la grandeza del imperio inca, tal y como era antes de la llegada de los españoles. Por eso habla de formar un gobierno hecho puramente con la raza cobrisa. Esto quiere decir que solo aceptarán en puestos políticos aquellas personas que desciendan directamente de los antiguos incas. Algo muy difícil de encontrar en estas épocas. Luego de 500 años de mestizaje, donde todos los latinoamericanos desde México hasta la Patagonia se han ido mezclando entre indígenas, españoles y descendientes de africanos. Este nacionalismo promovido por Humala viene acompañado por una fuerte reivindicación a Andrés Avelino Cáceres, un soldado que defendió la soberanía del Perú durante la Guerra del Pacífico entre 1879 y 1884. Perú perdió esta guerra con Chile. El país más ganador le arrebató al perdedor los territorios de Antofagasta y Tarapacá, y abrió una herida que luego de un siglo y medio todavía les duele a los peruanos. Por eso Humala muestra abiertamente su ideología antichilenista. Si llega a la presidencia de Perú, promete que declarará a Chile como el enemigo número uno del país. Tal decisión política significaría un fuerte retroceso en las buenas relaciones y el clima de integración de los países latinoamericanos. Iría en contra de todos los tratados de comercio y las alianzas políticas que han fortalecido a la región frente a posibles enemigos externos. El etnonacionalismo y el antichilenismo están íntegramente relacionados con la política más importante que quiere llevar a cabo este militar peruano. Es la razón por la que cada vez adquiere más simpatizantes y lo que puede llevarlo a la silla presidencial de su país. Se trata de lo que Antauru Mala denomina el irredentismo peruano. El plan es recuperar todos los territorios que alguna vez pertenecieron a Perú. De esta manera volverían a ser el poderoso imperio que dominó Sudamérica hace más de 500 años. Para eso es necesario anexar Bolivia y Ecuador y recuperar los territorios ganados por Chile hace 140 años. Lo que genera mayor polémica es que la intención de Humala no es incorporar esos territorios por vías diplomáticas. Quiere que sí o sí esos lugares pertenezcan a Perú, por las buenas o por las malas. Por eso pretende declarar la guerra a los tres países. Así es, este ultranacionalista pretende que su país enfrente tres grandes guerras con sus vecinos de Bolivia, Ecuador y Chile. El plan que tiene Humala es el siguiente. En primer lugar, Perú debe de invadir Ecuador. Un día, sin previo aviso, ingresará a Quito y plantará una bandera peruana. Ecuador, el segundo país más pequeño de Sudamérica, no podrá hacer frente a esta invasión porque su ejército es mucho menos poderoso que el peruano. Por más que ofrezca resistencia, Perú someterá fácilmente a la milicia ecuatoriana. Según lo plantea Humala, la anexión de Ecuador será pan comido. Una vez incorporado a Ecuador, el siguiente objetivo es Bolivia. Conscientes de la importancia de mantener una fachada diplomática, los primeros pasos serán intentar un diálogo con el gobierno boliviano. Humala enviará a un emisario del Ministerio de Relaciones Exteriores a Bolivia para representar sus planes de expansión. Este representante expondrá la nueva realidad ecuatoriana y comunicará la intención de incluir a Bolivia en este proyecto de unión, preferentemente por vías pacíficas. Ante la improbabilidad de que Bolivia acceda a semejante proposición y tras un previsible rechazo, Perú estaría dispuesto a considerar acciones más drásticas. En este contexto de tensión, la posibilidad de un conflicto bélico se torna más tangible, marcando un giro dramático en la política regional que podría desencadenar una escalada militar. Antauro Humala tiene mucha fe en el poderío del ejército peruano y cree que ganará fácilmente al ejército boliviano. Perú, un país que actualmente tiene una superficie de poco más de 1.285.000 kilómetros cuadrados. Ahora duplicará su tamaño, gracias a la anexión de dos países vecinos. Estamos hablando de un Perú que tendrá alrededor de 2 millones y medio de kilómetros cuadrados. Su tamaño alcanzará al de Argentina, el segundo país más grande de Sudamérica. Tal situación envalentonará a Perú y ahora irá por la recuperación de Antofagasta y Tarapacá. Para esto, le declarará la guerra a nada más y nada menos que a Chile. Porque estamos hablando de un país con una tradición militar mucho más arraigada y con un ejército, una marina y una fuerza aérea bastante poderosas. Justamente Chile es el país que le ganó a la alianza entre Bolivia y Perú en la guerra del Pacífico. El argumento de Humala es que ahora Perú no será solo un ejército, tampoco serán dos ejércitos. Tendrá la suma de tres ejércitos, el peruano, el ecuatoriano y el boliviano. Esto les dará la suficiente fuerza para ganarle a Chile y volver a ser dueños de las regiones arrebatadas hace un siglo y medio. A partir de ese momento, Perú estará listo para ser una potencia mundial, volverá a ser el imperio que fue antaño, recuperará la gloria de los incas y tendrá el impulso para, por qué no, expandir su territorio hacia el océano Atlántico y ser dueño de todo el continente. Así de descabellado como suena, es el plan de Antauro Humala, expresado con convicción por él mismo. Estas ideas han encontrado eco en las redes sociales, donde su difusión estratégica ha captado la atención de muchos. Su actitud populista, hábilmente presentada, le ha granjeado un creciente número de adeptos. En el actual clima político, no resulta improbable imaginar que Humala pueda escalar posiciones hasta convertirse en el próximo presidente de Perú. Lo que demuestra el poder de la comunicación en la era digital y cómo las promesas de cambio pueden resonar en un electorado en búsqueda de soluciones audaces y nuevas figuras políticas. Lo que sí es más difícil de imaginar es que pueda llevar a cabo sus ideas de conquista. Los países que desea anexar tienen alianzas y pactos de amistad con otros países de América y del resto del mundo. Ante una posible guerra, los ejércitos de varias naciones se unirán contra Perú y lo derrotarán fácilmente. A Humala le podría salir el tiro por la culata y que Perú termine incorporado a otro país, en lugar de ser Perú el conquistador de Sudamérica. ¿Piensas que es posible el plan de Perú? ¿Será potencia militar del continente? Responda en los comentarios, te estaremos leyendo. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, activa la campanita de allá abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.